Vamos a comenzar con esta ronda de Super Castlevania 4. Este grandioso juego de 1991. Tiene la característica de que incorpora a otro Belmont. En este caso creo que es Trevor para salvar a la aldea de Transilvania de Drácula que ha regresado. En este caso tenemos un juego con acción de lado de niveles. El mismo que nos regresa o es un remake de Super. Bueno, más bien de Castlevania 1. En este caso lo que le agregan aquí es el Super. Y un gran cambio que podemos tener aquí que vamos a observar durante todo el juego es la música, ¿no? Es genial. Y un cambio también muy fuerte es el látigo que ahora se mueve en ocho direcciones exactamente para donde tú quieras. Adelante, diagonal, diagonal, arriba, abajo. Cuando saltas, diagonal, abajo y diagonal, abajo cuando saltas. La verdad es que es genial escuchar este tipo de música cuando la era de los 16 bits estaba llegando a nuestras consolas. Si se fijan los enemigos son muy similares por no decir que son los mismos y vamos a buscar aquí según recuerdo el Lacha no la quiero, pero si quiero esta pierna de carne que me va a dar energía. Ok, vamos a seguir con esto. Invencibilidad que en este momento no requerimos. Si quiero estar atento a lo que voy a agarrar porque me gusta mucho la idea de llegar al final del stage solamente con el boomerang. Y bueno, aparte de las cosas nuevas son estas plataformillas que tenemos aquí. Tenemos que agarrarnos con el látigo y cruzar de forma más sencilla hacia el otro lado. Se fijan, no hay nada muy complicado, solamente avanzar por el nivel. Creo. Luego resulta que vienen las sorpresas, ¿no? Bien, arra de invencibilidad, esqueletos, dinero. Vamos a darle a este cuate aquí. Bueno, les comentaba este juego de 1991. Porque en ese año recibimos la verdad es que grandiosos títulos de muchas sagas que se refrescaron y que pues ya hace falta que entraran en la era de los 16 bits, ¿no? En este caso fueron los Super Marios, fueron... Fueron... Todo era Super. Era Super Mario, era Super Castlevania, Super Ghostbusters. Suficientes juegos como para que tú pudieras entretenerte bastantes días. Ahora, estamos hablando de que estos juegos no eran tan sencillos aún en aquel entonces. Por aquí tiene que haber otra energía, estoy casi seguro. Ah, va bien. Vamos a darle... La música está genial. No quiero eso. Te les voy a enseñar algo útil aquí con las medusas. Que es que si viene una medusa hacia ti, y tú dejas el látigo hacia el frente, te puedes defender. Además no ha funcionado, pero ahí vieron que ya hice un toque con la medusa. Se fijan cómo la eliminé, sin hacer absolutamente nada. Y bueno, estos cuates, los fantasmitas. Aquí mi más grande problema va a ser que no tengo el Number Two o el Number Three. Que me va a permitir aventar más boomerangs seguidos durante el stage, ¿no? Pero bueno, no se puede tener todo. Voy a ver aquí. Corazones. Y aquí una pierna de pollo. Ok, pues vamos a darle a este jefe a ver cómo nos va. Esta arma tenía la característica de que toca dos veces a los enemigos. Si se fijan, ahorita lo va a volver a tocar. Adiós. Y bueno, en la cadena entonces era muy normal hacer las poses de Belmont. Para que se viera cool cuando agarraba la esfera de energía, ¿no? Y bueno, en la cadena entonces era muy normal hacer las poses de Belmont. Y como a nosotros Castlevanias también esta parte era como de más dificultad. Y van incrementando los niveles de dificultad conforme tú te acercas. Oh, bien. Agarra el A. Agarra el cuchillo, el hacha, perdón. El hecho de tener diagonales te permite tener más control de tus golpes y de los enemigos. No tienes que estar al tanto o brincando tanto para poder eliminarlos como tú desees, ¿no? Aquí sí hay que tener cuidado con los picos. Como siempre, picos igual a una vida menos. No hay una ecuación donde esto salga adecuadamente favorable para nuestro amigo Tereba Belmont. La única queja que pudiera tener aquí son los saltos, que son algo más o bastante precisos que su antecesor o su serie de antecesores, ¿no? Aquí ya tenemos bastantes corazones como para seguir caminando. Energía que no necesitamos. Un, dos, tres. Estos cuates pueden salir tanto de abajo como de los árboles, por lo que hay que tener agua. Mucho cuidado y también con los zombies. Cuidado aquí con esta plataformilla porque puedes caer agua. No me acordaba de esto. Y te atoras en la bendita la lava en la cosa esta pegajosa que no sé qué es. Como goma brea, no sé. Aquí sí, atento al salto. Mejor el reloj que la maldita hacha. Y aquí les voy a mostrar cómo va a saltar la rana y se va a eliminar ella solita. Au. Mendigo sapo podrido. Lo bueno es que ya aquí adelante creo que hay una carne. Y la cruz. Esa cruz de mi parroquia que no deja de sonar. Vámonos. Aquí cuidado con el cuervillo. Y el salto. Tener buen timing. Aquí. Porque vamos a empezar otra vez. Vamos a saltar el cuchillo. A avanzar. Y obviamente queremos lo mejor para el mundo. Le hicimos una vida. Ese sonido es una vida. Vamos a llegar con la meluca. Vente para acá culebra jija de tu madre. Adiós que le vaya bien. Así ya no le echamos. Ya terminamos el número 2. Lo que nos va a permitir lanzar 2. Jesus. Ok. No maras. Jesus Christ. Jesus Christ. Te va a permitir lanzar 2. Hachas al mismo tiempo. Aguas con el cambio de corriente. Porque te avienta para atrás. Ay. No maras. No maras. No maras. Tu maras. Cuervo. Dame mi cebolla. O pego. Porco. Ay. No maras. Qué bruto. Ay. Qué bruto. Qué bruto. Qué bruto. Qué bruto. Todo por andar haciéndole el valiente. Cuando no bebía. Chilangabanda. Bueno. Sorry por el francés. Pero la verdad es que. Lo bueno es que tengo una vida extra. Y puedo seguir caminándolo. Digo no perdí mucho. Perdí al number two. De todos modos tengo las mugrosas hachas a estas fregadas. Pero. Qué coraje mano. Todo por brincar cuando no bebía aquí. Demet. Así. Uno, dos, tres. Arriba. Brincar justo cuando estás encima de los piquillos estos madreados. Porque. Todo es un rollito. Ah. Ya recuperé la cruz. Perfecto. Welcome to the cross of my parroquia. Uno, dos. Tres. Adiós. Aquí nomás cuidarme de este güey. Que no me vaya a agarrar. Bien. Entonces vámonos ya. Gracias. 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 Gracias.